Y por la denuncia hecha en Noticias de la Lupa Araucana sobre la frontera sin control, hoy la infantería marina, la policía, el ejército, se tomaron las playas de Río Arauca con el fin de evitar que embarcaciones fluviales pasaran a territorio colombiano migrantes desde Venezuela. Esto se hace debido a que la frontera se encuentra cerrada por la pandemia del COVID-19. Allí se incautó un motor. Las autoridades investigan un disparo que en el momento que se presentó la discusión se accionó un arma, pero no se sabe de dónde. Luego que Noticias de la Lupa Araucana denunciara que en el río Arauca no había control por parte de la infantería marina, hoy la Armada Nacional, Ejército y Policía realizaron operativos para controlar la llegada masiva de migrantes. Bueno, en el día de hoy venimos realizando un trabajo conjunto, coordinado e interagencial, teniendo unos controles muy importantes sobre el río Arauca, ya que se nos ha presentado una población de una manera masiva que intentan cruzar el río para quedar del lado de Colombia. Sobre las horas del mediodía, con mi general Huertas, comandante de la Fuerza Tarea Quirón, en compañía también de Migración Colombia, y el señor secretario del Departamento de Arauca, señor secretario de Gobierno, logramos realizar un desplazamiento sobre el río y en ese momento logramos evidenciar cómo desde la frontera venezolana nos hicieron ataque con piedra sobre las unidades, embarcaciones nuestras, fluviales que tenemos acá para el control. El comandante del puesto fluvial avanzado número 52 de la Armada Nacional en Arauca, Coronel Henry Alba, dijo que se tomó el control en el río Arauca. Sí, tenemos unos dispositivos muy fortalecidos, venimos realizando control permanente durante las 24 horas para garantizarle a Arauca esa tranquilidad y la seguridad que se requiere aquí en la región. El alto oficial señaló que se investiga un disparo cuando se incautó una embarcación cuando pretendía cruzar el río Arauca para transportar personas. Estamos en este momento investigando esa situación porque nuestros hombres que se encontraban ahí en el momento en el sitio, en la incautación de la lancha que está procediendo a traer personal de manera ilegal, escucharon un disparo, estamos verificando desde qué sector fue realizado, afortunadamente no tenemos en este momento afectación de tropa ni del material nuestro. Los patrullajes se mantendrán permanentemente en el río Arauca con el fin de tener el control de la frontera en este sector. Los patrullajes sobre el río Arauca se van a mantener de una manera permanente, constante y como lo dije inicialmente, de manera coordinada, conjunta e interagencial para que esos controles sean más efectivos. Los operativos de la Armada Nacional se mantendrán en el río Arauca para poder controlar las embarcaciones que estarían pasando migrantes masivamente.